Atención. Marcelo Wigand, el valiente defensor, se erige como un rayo de esperanza en medio de un área devastada en Boca. Pese a las numerosas lesiones que rodean al plantel, el lateral derecho ha cumplido su fecha de suspensión y se perfila como una valiosa alternativa para el técnico en el enfrentamiento ante Godoy Cruz. No te conmueve esta noticia. Haz clic en el botón de YouTube para recomendar siempre las noticias de Boca Juniors. Si bien el cuerpo técnico decidió darle dos días de descanso al equipo por la cercanía de la FIFA, en Boca ya están enfocados en Mendoza. El jueves 22 de junio, luego del descanso, suelen viajar a la provincia cuyana para enfrentar a Godoy Cruz en la jornada 21 de la Liga Profesional. Por eso, la alegría de Jorge Almirón es que podrá contar con la presencia de Marcelo Wigand, precisamente en una posición que ha sufrido un debilitamiento en las últimas semanas. Chelo cumplió su sanción en el partido ante Lanús, liberándose así de la tarjeta roja que le mostrará en la derrota ante Arsenal en Sarandí. Por tanto, el sólido defensa estará limpio y volverá a ser una opción viable para el director técnico del equipo de la Rivera. Esta noticia llega en un momento crucial y oportuno. El Sinais tiene una extensa lista de 11 lesionados, cuatro de los cuales pertenecen al sector defensivo, Luis Advíncula, lesión grado 2 en el ligamento lateral externo de la pierna izquierda, Frank Fabra, rotura grado 2 en el isquiotibial izquierdo, Marcos Rojo, desgarro grado 1 en recto anterior derecho, y Agustín Sández, facitis plantar. En consecuencia, la vuelta de este joven defensa de 23 años supone un gran alivio para un área que ha estado muerta. Basta recordar que el pasado fin de semana debutó Aaron Anselmino, defensa de la categoría 2005 que suele jugar en la reserva las órdenes de Mariano Ron. Entonces, fanáticos de Boca, ¿qué les parece esta noticia? Deje su comentario. Esto es de gran ayuda para que Boca Junior separe su opinión al respecto. Mantén los ojos bien abiertos, porque volveré en cualquier momento para traerte malas noticias del querido equipo.